La Secretaría de Transporte anunció que ya son más de 600 los puntos de entrega para obtener la tarjeta SUBE, en tanto que los centros de recarga habilitados superan los 2.000. También se implementó un mecanismo para obtener el plástico a través de la página web del organismo. En este caso, el usuario llena un formulario y luego recibe su tarjeta a domicilio. Por otra parte, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, informó que se incrementaron los controles para evitar cobros extra por recargas. Hasta la semana pasada se habían emitido casi un millón de tarjetas. Mientras tanto, más de 1.000 personas trabajan en los distintos centros para agilizar el trámite. Uno de los puntos más concurridos es Plaza de Mayo, donde las demoras no superan los 10 minutos a pesar de la gran demanda existente. Hay una realidad, acá es muy diferente. Acá llegué y creo que 10 minutos y ya lo resolví, ya tengo la tarjeta. Es una cosa, no sé, un poco risoria, pero bueno, está bien, ya la tengo. Toda la gente que de pronto se aglomera y esa psicosis generalizada es producto del shock de las noticias, que es hasta el 10, hay una fecha límite. Y bueno, como pasa siempre, es cuando la gente más se agolpa para sacar esta tarjeta, porque si no, obviamente, la gente que trabaja, la gente que trabajamos, que tenemos que viajar constantemente todos los días, que nos digan que nos va a subir un boleto hasta casi un 300%, es una locura. Vine a Retiro y había bastante cola, hicimos un ratito de cola, nos dijeron que ya no había más cupo, nos mandaron para acá y enseguidita vinimos y creo que no tardamos ni 10 minutos. Vine con mi hija embarazada y enseguidita, la verdad que una experiencia buena. Vi la cola y pensé que iba a ser más larga, pero bastante rápido. Bueno, fue bueno. Vimos en otros lugares que era eterna la cola y por suerte acá fue rapidísimo. Pensé que íbamos a estar más tiempo.